Hola muy buenas, bienvenidos otra vez más, una vez más, con Assassin's Creed 4, vamos a continuar con la misión, lo he dejado en pausa porque me están atacando los enemigos, y me los he tenido que liquidar ahora, así que vamos a ir a la misión esa, viajar a este lugar, NASA, a ver que nos espera, yo ni me acuerdo ya de esto, pero es un juego, gran juego. Y luego encima ahora van a sacar el de Unity, que todavía no le he visto la gracia, no le he visto, no sé, sé que es en Francia, pero no sé cómo quedará el juego, no sé si será mucho jugador o qué va a ser, porque... Dios, hasta el fin de la guerra, te veré en tierra. Pero si, hay misiones muy chungas en este juego, también me han costado lo suyo, porque muchas de las misiones se escribí sinfilosamente, no se detectan ni nada, y eso es algo diferente, pero... Para pasar un buen rato, es mejor jugarlo. Es una nota musical, pero lo voy a coger. Los ojos llenos de salitre no creen lo que ven. Ven y toma un trago. Buenos días. Eh, Kenway, ¿quién es este? Ade Wale, oficial de cubierta del Yagdo. ¿Yagdo? Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco. Ade, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación. Ed Thatch, Ben Hornigold y James Kidd. He visto que le dejas llevar pistola. Tranquilo, Ben. Ade me salvó la vida. Y ahora busco hombres para completar mi tripulación. Por aquí no andamos cortos de hombres capaces. Pero ve con cautela. Un puñado de marineros del rey aparecieron hace dos semanas comportándose como si fueran los dueños del lugar. Ya veré a quién puedo reclutar. Vamos a reclutar peces. Vale. Al barco. Venga. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Gracias, Ade. He oído que navegaste con velos largos. Tendrás que matarme para que vaya conmigo, gato. ¿Qué? ¿Puedo hablar o qué? Ah. Gracias. Gracias. Ahora soy tu hombre, capitán. Nada por más. Ah. Te darán un ladro para joven. Te darán un ladro para joven. Ya que las acusentó. ¡Suscríbete al canal! 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 El pan ha arrojado a un hombre, pretenden colgarlo. Este piraja tiene las manos manchadas con la sangre de muchos... Dios, chunguísimo. Creo que estamos a matar el de la palanca. Vamos a matar el de la palanca. Vale, para la cuerda. Capitán, ven de prisa. Han arrojado a un hombre, pretenden colgarlo. Tiene las manos manchadas con la sangre. Bastard's in me sights. No se oscuro. ¡No se oscuro! ¡No se oscuro! Haparela. Precisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Que Dios te bendiga, Kenway! ¡Gracias! Imagino que ahora partirás rumbo a tierras ricas en botín. ¿Te suena a un lugar llamado el Observatorio? Sí. Es una vieja leyenda, como el dorado o la fuente de la juventud. ¿Qué sabes de ella? Dicen que es un templo o una tumba y que esconde un tesoro. Eso es. Aquí se ve. ¡Santeces! ¿Prefieres los cuentos de viejas al oro? Vale mucho más que oro, Thatch. Diez mil veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español. Aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos, muchacho. Eso no es una fortuna. Es pura fantasía. ¡Suscríbete al canal! vamos a la otra misión ¿qué está por aquí? compro tan dinero es bueno también coger dinerito con las armas hola Kenway no está mal ese cascarón de nuez tuyo pareces envidioso Hornibold ¿sientes celos? ¿porque el mío es el más grande? debe de ser este tabaco jamaicano prefiero el español ahora que te has agenciado un hermoso bergantín voy a enseñarte cómo gobernarlo y hacerte con un buen botín como Dios manda Fudge nos reuniremos en la aldea pesquera vale ¿dónde está tu timonel Kenway? me enorgullece pilotar mi propia nave Ben me mantiene alerta entonces aprendamos algo ¿de acuerdo? no necesito instrucciones ¿cuántos barcos apresamos juntos como corsarios? hay una gran diferencia entre participar en un ataque y dirigirlo el objetivo son los mercantes muchachos van repletos de cargamento busca una goleta con ese catalejo Kenway podrás hacerte una idea del cargamento que transportan y también de su resistencia ¡A la voz! ¡Hombre, acote! ¡Creo que está vivo! ¡Esperante a todos! ¡Soltadme y los muchachos! Esa sí que es una buena presa Bien Cércanos más Tras apresar un barco Uno debe proyectar autoridad Y exigir el mayor de los respetos Que cautiva las mentes de los porcelanales En el fondo de su corazón Los víctimas siempre han despedido Que en cualquier momento Puedes perder el juicio Acabar despejando las tierras Para cuantos cañones despejados Destroza los pocos y tierras Pero ante todo No, porque lo fue justo Pescar cargamento en el mar No es divertido Aunque se puede hacer ¡Andaremos al infierno! Ya lo hemos reducido Y tiene vías de agua Así que silencia tus cañones Y trata de no hundirlo Acércate despacio ¡Preparemos los razones! Vamos a abordar la boleta Sí, vamos a abordar la boleta En mi cañón Se la traen Y no podemos hacerlo Ahí voy Si vienen, dadles muerte muchachos. Lo mando y ya queda de aquí. Buen día a ti, señor. Soy el Capitán Hornigord y esta es mi tripulación. Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines. Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes. Pero nadie resultará herido a menos que se mueva. ¿Está claro? No me mate, señor. Tengo familia. ¡Se lo suplico! ¡Se han robado corsarios! ¿Antes? A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puede repetir? Maldito sea mi sangre. ¡Cerradlos en la bodega y coged todo lo que no esté apuntalado! ¡Cerradlos en la bodega y coged todo lo que no esté ce7s! ¡Cerradlos! Maldito sea mi hervir! ¡Cerradlos! a que me retire de por vida y reinar las indias occidentales. Venimos a Nassau para escapar de gente como los reyes. Bueno, entonces seré un hombre próspero y haga una labia. Dios, olvídala de una vez, hombre. El futuro está en Nassau, no en Inglaterra. ¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño. Pero escasean tanto como un rey justo. Oh, Cap'n Baker, how do you store your cargo? No, lion'snek, how do you store your cargo? Some my stow forward and some my stow after. Impact, high my stow. Se puede quitar la canción. Muy bien, las palabras se quedan calladas. Pero a lo mejor con música es más. Más animado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias con todas las fuerzas! ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Hoy no ha estado mal. Sigue así y pronto Nassau será la primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso. En libertad. Solo hacen falta unas gotas de sangre, sudor y un trozo de tela. No enarbolamos pabellón alguno. Nos enorgullece su ausencia. Que la bandera negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre. Esto es tuyo. Ve con orgullo. Lo haré. Dame la lista que te preste. Si queremos mantener nuestra república a flote, necesitaremos armas además de oro. Eso implica atacar a la armada. Mientras enarbolen la enseña del rey Felipe no ofenderemos a nuestro monarca. Como ya habrás visto, en estas aguas hay 50 veces más mercantes que barcos militares. Sí, presas fáciles pero en pequeñas dosis. Eso es. Para sacar a los militares de su escondite. Lo mejor es ser travieso. Pesca peces pequeños para atraer a los grandes. Eso es. Así pues. Saquea a placer. Vamos a tirar la parda ahora con los barcos. Creo que los hemos perdido. Bergantín. Ya está matado. Veo una vela. Bergantín militar a la vista. Buena vista amigo. ¿Estás preparado Kenway? No caerá sin dar guerra. Chicos, ¿quién quiere tomar ese bergantín? ¡Gritad! Eso es lo que quería oír. ¡Zafarrancho de compete! ¡A los cañones! Armada. Podrían embestir. Vale, bien pensado. ¡Esto es para disparar! ¡Nos ha dado, Capitán! ¡Juego! Aquí hay un buen disparo. Podría ir a utilizarlo. ¡Juego! ¡Listos para rugir! ¡Amandad el tristete! ¡Juego! ¡Juego! ¡Nos dispara! ¡Juego! ¡Juego! ¡Con un bato en el timón o nos hundiremos! ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡Impacto! ¡Lo va a joder! ¡Juego! ¡Necesitamos tiempo y un puerto en el cañón a los años! ¡Se puede mejorar! ¡Juego! ¡Plegar cuarenta y cuarenta mayor! ¡Juego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Juego! ¡Estamos listos! ¡Pegando a todas! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Impacto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Nos disparan! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Nos han dado, capitán! ¡Fuego! 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 ¡No podemos ir! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarrad un poco las venas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡所以 quieres! ¡Nos volvió! ¡Hace el último trapo a viento! ¡Fuego! 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 Balas encadenadas para frenarlos ¡Fuego! ¡Listos para huir! ¡Maldita sea! ¡Estás loco! ¡Fuego! ¡Fuerza de nuevo! ¡Estamos acabados! ¡Vamos a hundirnos, Edward! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estoy en buena realidad! ¡Argad el trinquete y amarrad la gavia! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Soltad velas con más ganas! ¡Adelante, muchachos! ¡Llenadlos de agujeros! ¡Constancia crua de anuntero británico! ¡Solid! ¡Aquí estábamos! ¡Aquí estábamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a embestirlos, Capitán! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Abre el fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! 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 ¡Juego! ¡Hemos suplido daños! ¡No le dejes espacio para investirnos! ¡Nos disparan! ¡Decidimos, pero contamos! ¡Juego! ¡Cuando reyes, capitán! ¡Juego! ¡Juego! ¡Ocúmate del timón o nos hundiremos! ¡Juego! 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 ¡No le dejes que nos serviste, capitán! ¡Agarraos bien! ¡No resistiremos a otro impacto! ¡Está cruciendo! ¡Está muy dañado! ¡Juego! ¡Por las velas! ¡Juego! 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 ¡Fuego! ¡Juego! ¡Juego! ¡Fuego! Se quedaban dos rayitas Como ya habrás visto, en estas aguas hay cincuenta Ahí sí, vean Otro tutorial de lo que ponen Tantas veces más mercantes que barcos militares Sí, presas fáciles pero en pequeñas dosis Eso es Para sacar a los militares de su escondite Lo mejor es ser travieso Pesca peces pequeños para atraer a los grandes ¡Veo una vela! ¡Bergantín militar a la vista! ¡Buena vista, amigo! ¡Chicos! ¡Quieres tomar ese bergantín! ¡Gritad! ¡Zaparrancha de combate! ¡A los cañones! ¡Ojo con la armada! ¡No tendrían en despiertos! ¡Pues estamos en la canada! ¡Probemos esos barcos de bólvora! ¡No, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien pensado! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Aaco! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Listos para rugir! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A orden, capitán! ¡Soltad a mayor al viento! ¡Aderraos! ¡El amparo está hecho fritas por la explosión! ¡Fuego! 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 ¡Listos para mi fuego! ¡Vamos a vestirlo! ¡Fuego! ¡Ya casi está! ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 ¡Fuera Vales! ¡Acade el viento! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Vamos a toda vela! ¡Fuego! ¡Listos para abrir fuego! ¡Fuego! ¡Que nos vena! ¡Llegamos del viento! ¡Vale! ¡Joder! ¡Está cortado el puto! ¡Llegad, vela! ¡Salid del viento! ¡Tirad de esas drizas! ¡Tirad! ¡La mayor! ¡Vamos! ¡A la delante, muchachos! ¡Llenando ese agujero! ¡Llegad que prueben el cero británico! ¡Joder! ¡Llegad a la aérea! ¡Llegad a la aérea! ¡Llegad a la aérea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Es una vez que un poco más largo que hay! Me pala. El funcionario adecuado te puede quitar de encima a los militares. De acuerdo, hagámoslo. Antes o después habré de encontrarme con esos buenos samaritanos. Bien pensado. ¿Estáis listos, lucianes? Pasad los actos. ¡Menos viento! ¡Legad las velas! ¡Legadlas con ganas! ¡Con ganas, he dicho! ¡Que conozcan el infierno! Vamos a guardar a estos, porque han sacado los medios. ¡Los que hay esto! Se me hacen preparar. No hay nada. Ahora hay que luchar contra el cajador. El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán. ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos! Hasta aquí. ¡Que amáis del viento! ¡Legadlas! ¡Llegadlas! ¡Recoged con todas nuestras fuerzas! ¡Viva el barco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la policía loca! ¡Eh, Kenway! ¿Quieres desaparecer? Ahora... Un cacañón es en el camarote. Vamos a ir aquí. Un cacañón. 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 y 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 nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto señores